Me hace falta una negra Me hace falta una negra La aborté porque era vaga por borracha y abranchina Por eso ahora estoy buscando otra negra que se afina Me hace falta una negra Me hace falta una negra Voy a publicar mi foto en la prensa nacional Para ver si alguna negra a mí me quiere aceptar Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Yo le aseguro comida, plato, cuchara y jarrito Y a todas horas del día le daré muchos besitos Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Si aquí en la concurrencia alguna está dispuesta Solo que me guíe un ojo y me la llevaré a cuesta Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Me hace falta una negra Estoy buscando una negra Mira aquella que está mirando Te guiñó, te guiñó ¿Cuál? Aquella que está allí en el rincón No, sí No, hombre, no Lo que pasa es que es vija Ah, yo quería que te había guiñado un ojo No me está mirando a mí Te está mirando a ti A mí Me hace falta una negra Te quiero enredar Me hace falta una negra Me hace falta una negra La botera otra Me hace falta una negra Toda borracha Me hace falta una negra Jusquera vaga Me hace falta una negra Me hace falta una negra Por habla en China Me hace falta una negra Me hace falta una negra No quería estudiar Me hace falta una negra Me hace falta una negra No se quería superar Me hace falta una negra 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 Me quiero enredar Ay, yo me quiero casar Como una negra que no se avaga Que no se avaga